Hermano, ¿dónde estás? Hermano, ya deja de... Hermano, voy con mi caballo hacia ti Ven para acá, ven para acá Ven para acá Hermano, ven para acá Ven para acá Estaba escondiéndome en las perras de hermana ¿Qué haces ahí? El caballo no quiere ir hacia ti, así que Voy a agarrar mi ticico No me va a encontrar jamás No puede pasar Ya voy Tranquilo, hermano Oye, hermana, si tú crees que en algún momento me vas a encontrar Estás muy equivocada Pues tú has dicho que estás en la sala, ¿verdad? Sí, pero pues estoy escondido Tú búscame No te preocupes, te voy a llevar un regalito Un regalito de papá ¿Qué regalito me vas a traer, monita? Me caí Estás en la sala Ay, me acaban de salir corazones allí Como que alguien tiene... Oye, ¿qué te pasa? Vida por allí ¿Dónde estás? Morita, ¿dónde estoy? Búscame ¡No! ¡Te encontré! ¡Eso es trampa! ¡Toma! ¡Eso es trampa, morita! Pues dile al juego ¿Y sabes yo qué hago con la gente tramposa? ¿Sabes qué hago yo con la gente tramposa? Hago un reto de likes Así que chicos No olviden dejar su like y suscribirse El reto de like Bueno, yo no hago reto de likes ¿Sabes qué hago también? ¿Sabes qué hago? ¿Sabes qué hago? ¿Qué haces? Que si comentan la palabra licuado Les estaré dando corazoncito En los comentarios ¡Sí! ¡Sí! Oye, mírate Morita, ¿sabes lo que hago? ¿Qué? ¿Qué? ¡No tomes eso! ¡No tomes! ¡No lo tomes! Un poquito Toma agua Un poquito pa' ti ¡Ay! Que te iba a dar un poquito pa' ti ¡No, no, 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 no Ya no te doy nada Te iba a comer daño ¡No tomes! ¡Dios! ¡Agua, agua, agua! ¡Ah! ¡Corro! ¡Corro! ¡No me salvo de esta avalancha! ¡Guau! ¡No! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué eres tan mala? ¿Qué estás pidiendo, Morita? Heavy, heavy, heavy ¿Qué estás pidiendo en este momento? No estoy pidiendo nada No estoy pidiendo nada Deja esa tablet en este momento, Morita ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Morita, mira lo que tengo en mi mano ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué pecho? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Quiero frutita! ¡Toma! ¡Frutita, frutita, 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 frutita! ¡Ey, está llegando mi pedido, Ale! ¡Sus! ¡Sí, pero, Morita! ¡Uy, pondriste a volar toda la fruta, Morita! ¡Yo necesito fruta! ¡Tú no! ¡Ay, claro! Yo también, Morita Para poder regenerarme más rápido Siempre envidioso Por eso eres el bebé malo ¡Toma! ¡Toma! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sigue sufriendo! 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 ¡Ya! ¡Déjame pararme al menos! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! Ay, hermano, eres un tonto, hermano, eres un tonto No voy a permitir que compres Me electrocutaste Me electrocutaste tanto que me mandaste lejos de la vida No, déjame en paz Sí, morita, no voy a permitir que tú compres Te atreves a comprar cosas, te las voy a ganar Y voy yo a ganarte todo, morita Oye, la electricidad hizo que me quedara literalmente sin energía ¿Sabes que la electricidad hace eso? ¿Ah, en serio? Sí Pues sigámoslo probando ¡No, déjame en paz! ¡Esa es tu manera de ser malo! Solo es tu montarme ¡No tienes imaginación! ¡Me voy! ¡Déjame! Morita, no te voy a dejar, morita Comprende eso Porque tú ¡Oye, un banano! Toma, platanito ¡No! ¡Me voy lejos! ¡Va ahí! ¿Pero por qué? ¿A dónde te falta? ¡Morita! ¿Qué pasó? Morita, estoy volando, morita Morita, estoy volando, morita ¡No! ¡Cuidado, te vas a... ¡Cuidado el ultra instinto! ¡No! ¡Vas a desaparecer! ¡Vas a desaparecer! Morita ¿Qué pasó? ¡Ya no! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira quién ha bajado aquí! ¡Mira! ¡Mira los carros, dale! ¡Otra vez, morita! ¡Los carros están siendo... ¡Ah! ¡Morita, no! ¡Quiero ir al techo! ¡Quiero ir al techo! ¡No me voy a cansar hasta ir al techo! ¡Woohoo! ¿Pero para qué quieres ir al techo? ¡Por qué quiero ver de acá arriba los carros! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mira lo que ha pasado ahí! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola, morita! ¡Hay una mega explosión allá arriba! ¡Y sí! ¡Ay! ¡No puedo subir! ¿Qué malo sería de que tu hermano malo te mande al suelo y te haga caer desde un segundo piso? ¡No! ¡Mira el desastre que has ocasionado tú! ¡Porque eso lo ocasionaste tú al ponerte en medio de la pista! ¡Todos los carros nos hicieron chocarte y mira lo que hiciste! ¡No! ¡No! Perdón, hermanito, se me fue la mano Morita, corre mientras puedas porque mientras no puedas voy a ir atrás de ti ¿Dónde estás, morita? ¡No! ¡Déjame parar! ¡Morita! ¡Toma! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¿Pero para dónde te vas, morita? ¡Ay, Dios mío! Morita, tú ves ese trabajo que yo generé con los autos ¡Ay, morita! ¡Ay, morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú ves ese caos que yo generé con los autos? ¡Mira, mira, 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 mira lo que está pasando! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Sigue pasando carros! Morita, ¿y ese auto azul de quién es? Ese auto es nuevo, Ale ¡Dios! No podemos pasar un desastre, pero ese auto es nuevo ¡Sí, morita, ese auto es nuevo! ¡Pero tú no tienes uno! ¡Escúchame, es un auto de guardería! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira las imágenes! ¡Morita! ¿Sabes lo que se está acá? ¡Vamos a tener guardería! ¡Uy! ¡Vamos a tener un auto para cuidar bebés! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, morita, pero están explotando aquí, morita! ¡Vente, vente! ¡No! ¡Otro más! ¡Aula! ¡Mira, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dios, ¿qué está pasando? ¡Se nos fue! ¡Yo quería ver ese auto! ¡Oye, morita, agarra eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ale! ¡Adiós! ¡Mira hacia arriba, morita! ¡Mira hacia arriba! ¡Le estoy mirando arriba, Ale! ¿Estás mirando hacia arriba? Sí, Ale. ¡Te tienes que ir entonces para arriba, morita! Eso, estoy intentando, Ale. Sigo abajo. ¿Cómo te... Morita, tienes que ir hacia arriba y correr. Los dos al mismo tiempo. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Me voy! ¡Morita! ¡Eres un hermano muy malo! ¡Voy a acabar contigo, morita! ¿Sabes dónde estoy en este preciso momento? ¡El cohete! ¡El cohete! ¡El cohete! ¡El cohete! ¡Morita! ¡Vámonos! ¡Ay, por qué, morita! ¡Escúchame, Ale! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Dime! ¡Escúchame! ¡Oye! ¿Y esto? ¡Uy! ¿Y esto qué, morita? ¿Dónde estás? Bueno, esto no se puede parar. ¡Escúchame, Ale! ¡Dame! ¡Dame una vela! ¡Un encendedor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí, dime, morita! ¡Sí, dime! ¡Sí, dime! ¡Cúrrele, córrele, 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 córrele! ¿Para qué quieres un encendedor, morita? ¿Y por qué no es la pregunta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la verdad. Vente para acá, morita. ¿Dónde chorizos estás? Me quedé atorada en el centro del mundo. Aquí estás. ¡Vente para acá, morita! Subamos otra vez hasta el techo. ¡Vamos, vamos! ¡Cúrrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero, yo quiero. Espérate. ¡Sube! ¡No puedo subir! ¡Dios mío, bebé, salta! ¿Cómo vas a poder subir, morita? Es que salta un poquito mal. No te voy a mentir. Es que salta un poquito. Es que sí estoy saltando. ¡Estoy salta! Morita, te estoy viendo desde acá arriba y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, morita! Voy. Ya estoy yendo. Estoy corriendo. Espérame. Ya estoy llegando. Ahora, morita, tu objetivo es explotar esto, morita. ¡Sí! Quiero subirme al cohete e irme por el cielo. ¡Vamos! Morita, ¿tú eres consciente de que eso te va a hacer mucho daño? No me importa. Llévame al infinito y más allá. ¡Sí! Oye, puedes subir. ¡Morita! A ver... ¡No! Morita, yo sabía que eso te iba a hacer daño. Oye, pero... Pero, con sé que volé hacia el infinito y más allá. ¿Qué vas a hacer tú volando hacia el infinito y más allá, morita? Oye, Ale, tú que eres un bebé malo que literalmente no estás siendo casi malo, ¿hay algo que quieras decirme para hacer? Morita, te tengo una propuesta. ¿Qué propuesta tienes, Ale? ¿Tú alguna vez has probado licuado de humano? ¿Cómo? No. Sí, morita, así como lo escuchas, ¿no? Estoy hablando. No, ¿qué pasó? ¿Dónde chorizos estás? Aquí, en la cocina con el licuado. Ah, morita. Vente para acá. ¿Pero qué estás haciendo? Ale. Deja la copa encima. ¡Ale! ¡Me metí! Ahí está. Morita. Morita, prepárate para... Ale, Ale. Me metí acá. Morita, qué chorizos. Morita, ¿qué estás? Morita, 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 Morita. Baja de allí, Morita. Vente, sub, entra. Baja esto, porque si no, mi cabeza se atora. Ponlo aquí en el piso. Ay, Morita, es que estás tonta. Toma. Es que ya no puedo, Morita. Ya no puedo. Ahora. Es que... Ale. Ale, me estoy yendo a otro mundo, Ale. Por favor. ¿Cómo que te estás yendo a otro mundo, Morita? Sí, literalmente hay que bajar esto, moverlo, por favor. Ahora, ahora, ya, ya bajó, ya bajó, ya bajó. ¿Cómo que bajó? Si yo lo tengo aquí. Ahora recién. No, yo no tengo acá abajo. Bueno, ya, yo entro, yo entro. Pero... Ale, deja de moverte, por favor. Ale, Ale. ¡Lorita! Me toca moverlo, porque... Ahora ahí, sube. Estoy entrando, estoy entrando. A ver. Yo soy el bebé bueno dentro. A ver. ¡Lorita! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? ¡La cuadra de bebé bueno! ¡Oh, bebé, bebé, bebé! ¡Oh, bebé, bebé! Ay, 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 ay. Y a ver, ¿cómo sería el licuado de bebé malo? No, Morita, ¿tú quieres que yo también lo haga? Sí, yo lo siento. Ay, a ver. Corre, 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 corre. ¡Morita, vente para acá, vente para acá, vente para acá! Corre, 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 corre. Ya estoy. A ver. ¡Lista, Morita! ¡Preparada! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Bebé malo! ¡No, Morita! ¡No! ¡Chicos! ¡Licuado de bebé bueno y bebé malo! ¡En Jujar Dami!